Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente es aún más importante para mí y es que quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados extraordinarios. Quiero que tú seas extraordinario, quiero ser la comunidad más grande de súper logradores, personas que tienen una disciplina súper poderosa. Porque mientras algunos te dicen que te van a cambiar la vida en tres días, en cuatro, en cinco, en siete, en veintiuno, en sesenta y siete, yo voy a estar contigo mil días. Saludos Santiago, treinta días de disciplina, saludos Liliana, saludos Wilson, Frank, gracias por compartir. Empecemos a compartir Laila, saludos, empecemos a compartir, empecemos a comentar, empecemos a darle like. Juan Carlos, saludos, porque acuérdense que cada uno de los episodios, Pico, qué bueno que estás por aquí, Liberio, Almil dice, Juan Lima, saludos para ti. Acuérdense que queremos romper récords en cada uno de estos episodios, récords de audiencia, récords de personas, récords de nuevas mentes, conociendo esta fabulosa vida, este fabuloso reto, este fabuloso momento que tenemos ahora mismo para ser leyendas. Hoy en día tenemos todo para ser leyendas, tú puedes conseguir todo lo que quieras en tu vida, pero necesitas una clave. Y hoy, en este video, en este episodio de Includeramente, te voy a compartir cuál es esa clave que te está haciendo falta para poder conseguir los resultados que estás buscando en tu vida. Muchos piensan que lo que les hace falta es encontrar un secreto mágico, otros piensan que lo que les hace falta es, no sé, algo, que vayan a un lugar y que les pongan una música romántica o algo así, con eso van a cambiar. Pues te digo, hoy te voy a revelar cuál es el secreto. Chicos, vamos a saludar rápidamente, está por ahí Liliana, Roberto, Albert, John Freddy, gracias por compartir, Leopoldo Cook, saludos para ti, Frank también, Eric Montenegro, Liberio, Laila, Isael, Leopoldo, David Larico, saludos para todos. Empecemos a comentar, empezamos a compartir qué dice David y a qué hora duermes con tanta actividad levantándote a las 5 pm. Ahora mismo les voy a decir exactamente muchas de esas cosas. Estoy yo también comentándome a mí mismo. Saludos para todos ustedes, chicos. Soy yo comentándome, no, seguro es uno de mis administradores de mi página de fans. Qué bueno que estén trabajando, ¿no? Oscar, saludos para ti. Trabaja duro, el secreto de la vida. De eso vamos a hablar el día de hoy. Un libro que se llama Hustle. Realmente la palabra Hustle no tiene... Saludos para todos, chicos. Cada vez voy a poder saludarlos menos por su nombre. Pero qué bueno que están aquí, que estén haciendo 30 días de disciplina, 30 días de compartir, 30 días de grandeza, 30 días de ser extraordinario. Entonces, esta palabra Hustle en inglés, Grind, es muy mencionada hoy en día, pero no hay una traducción específica para el español. Realmente mi traducción es trabajar duro, así de sencillo. Hay muchas traducciones y tú las buscas desde Panamá. Dice Ángelo, tenemos personas aquí seguro más de 20 países al menos. Incluso me comentaban en inglés, no sé cómo me entienden, en portugués. Tengo una modelo ahí que me sigue en portugués, yo no sé cómo, pero qué bueno que están por ahí. A mí sí me has saludado por mi nombre ya, Aliberio. Qué bueno que estás por ahí, Juan Carlos. Bueno, empecemos. Trabajar duro. El secreto de la vida, como ya te lo decía, el secreto de la vida es trabajar duro, de verdad. Hay muchísimas grandes cosas. ¿Qué dice Santiago? Cambiar de Shark Tank a Gabriel Blanco. Saludos para todos ustedes, por supuesto que sí. Aquí hay más atractivo. ¿Qué dice Eric? Gracias. Así estamos. Por conseguir cambiar los malos hábitos. Bueno, ¿cómo hacemos para todo esto? Para cambiar malos hábitos, para eliminar este problema de la inseguridad personal, la falta de confianza, el pensar que hay muchas curas mágicas para la vida. Pues bueno, te voy a decir a continuación. La realidad es que lo que tienes que hacer es avanzar, avanzar, avanzar y trabajar duro. Estamos en un mundo mecánico. Siempre hay alguien que pone las caritas enojadas, pero no deja los comentarios. ¿Quién es el que no le gusta estos programas? Saludos, David dice, yo soy prodigio, soy bárbaro y soy leyenda. Son los tres hashtags que hemos generado hasta ahora. Quizás hoy salga una nueva. Todo esto comienza con el proverbio chino que dice, no tengas miedo de ir despacio, ten miedo de quedarte quieto. Esa es una frase muy popular de una marca. Pero mira, no tengas miedo de ir despacio, ten miedo de quedarte quieto. Esa es la realidad. No podemos parar, no podemos detenernos. Estamos en un mundo mecánico. Y si yo me lanzo de aquí, de este nivel, ahí en el balcón, hacia el suelo, seguramente me voy a lastimar. Y si tú te lances de aquí del balcón, hacia el suelo, seguramente también te vas a lastimar. No importa si eres prodigio, no importa si naciste con 150 de coeficiente intelectual, no importa si salvaste a muchas personas, no importa si mataste a muchas personas, no importa si eres racista, no importa si eres egoísta. De cualquier manera, si tú te lances de aquí, te vas a lastimar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución en nuestra vida? Seguir avanzando. ¿Está difícil? Seguir avanzando. ¿Nos duele? Seguir avanzando. ¿Está cansado? Seguir avanzando. Me criticaron, seguir avanzando. No te van a dar un premio porque estés cansado, ni tampoco te van a dar un premio porque hayas descansado mucho, ni tampoco te van a dar una medalla de chocolate porque hayas hecho un gran trabajo. Lo único que tú ganas con trabajo es seguir trabajando, así de sencillo. ¿Te gusta eso? No sé. ¿Sí te gusta? ¿No te gusta? No importa porque esa es la manera en la cual se logra el éxito. Durmiendo no se logra el éxito. Descansando, criticando, hablando, diciendo lo bueno que uno es, no se logra el éxito. Gracias Leopoldo por compartir. Rompamos récords, chicos. Rompamos récords en ganar, en llegar a más personas. ¿Quieres ser extraordinario? Apóyame y yo te apoyo. Entonces, como te decía, no se logra el éxito quejándonos, ni criticándonos, ni diciendo lo buenos que somos, ni compartiendo con otros, ni... No, se alcanza el éxito haciendo las cosas, señores. Y de eso vamos a hablar hoy, de trabajo duro. Mira qué interesante, hablando de algunos casos de estudio, dice, el dueño de Airbnb, Ryan Chesky, comenzó vendiendo cereales. Decían que eran los empresarios del cereal, y lo que eran eran vendedores de cereal, pero luego desarrollaron el app Airbnb, que vale varios billones de dólares. Así que seguramente él estará muy feliz y comerá un cereal de mucho lujo hoy en día. Pero ¿cómo lo hizo? Buscando diferentes opciones, buscando diferentes oportunidades. Si tú dices, no, yo quiero hacer esto, y te pasas la vida, nada más dándote topes de cabeza con que, no, no, es que este es el camino, esta es la manera correcta. Yo sé que si medito todos los días, si conozco a la gente correcta, si desarrollo una estrategia maravillosa, si tengo un plan de negocios, si me preparo en muchos aspectos, voy a poder lograr grandes resultados, pues no, chicos. Te vas a seguir dando topes de la cabeza exactamente con lo mismo. Lo que tienes que hacer es probar una cosa, probar otra, probar otra. Por eso, algunos me ven aquí, que a veces leo un libro de motivación, otros días leo un libro de negocios, otro día leo un libro de espiritualidad, otro día leo un libro de filosofía, de política, etc. Porque quiero aprender de todos los temas, de tal manera que pueda encontrar cuáles son los negocios más rentables, cuáles son las oportunidades que van a llevarnos hacia el siguiente nivel. De la misma manera tienes que actuar tú. Por ahí, algunos saben que tengo productos digitales en más de 32 industrias diferentes, 150 productos. Además, tengo una empresa que capacita a emprendedores para poder hacer negocios en Internet. Vamos a hacer 12 conferencias en este mes de enero, y seguramente muchísimas más, por lo menos 50 conferencias en este año. Tengo una empresa que hace conferencias en Latinoamérica, además una agencia de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hago? Hacer muchas cosas para encontrar por dónde voy a tener éxito. Lo mismo haces tú. Requieres trabajar duro, requieres moverte. Mientras te quedes parado, eso es lo peor que puedes hacer. Otro de los grandes ejemplos, Tony Horton. Tony Horton es autor de un DVD de ejercicios que se llama P90X o P90X. De hecho, un amigo me lo pasó hace poco y es uno de los muchos que algunos me han preguntado ¿Cuáles son los ejercicios? ¿Qué haces? Y no sé qué. Yo le digo, lo que vamos a hacer ejercicio y ya. De hecho, hoy corrí 10 kilómetros. Quiero llegar a un tiempo, y lo digo aquí en público, chicos, para que lo sepan. Quiero llegar a un tiempo olímpico, en los 10 kilómetros y 5 kilómetros. Estamos hablando de mentalidad extraordinaria, de finanzas extraordinarias, de amor extraordinario. Y estamos hablando de salud extraordinaria. Entonces, lo digo aquí en público, chicos. Soy leyenda, no nada más es un hashtag, no nada más es una frase. Soy extraordinario, no nada más es un hashtag. Soy bárbaro, no nada más es un hashtag. Al máximo siempre, al vivir al límite, no es un hashtag. Les voy a demostrar cómo se vive al límite haciendo un tiempo olímpico. Lo estoy diciendo en público, señores. Frente a más de mil personas que llega cada uno por ahora de estas transmisiones. Voy a hacer un tiempo olímpico en 5 y 10 kilómetros. Soy empresario. Hago meditación. Entreno a otros de cómo vender internet. Pero voy a hacer un tiempo olímpico en correr 10 kilómetros. Chicos, te los estoy diciendo aquí. ¿Qué dice el link del bono para Fórmula Millonaria no funciona? Mándame un mensaje privado. No sé cómo es tu nombre, vamos a ver. Carlos, mándame un mensaje privado para solucionar esto. Sigan compartiendo, sigan comentando, porque vamos a romper récords el día de hoy, chicos. ¿Qué dice Leonardo? Los compromisos son clave y mucho mejor en público. Qué bueno que estás por aquí conectado. Tony Horton, entonces, es un autor de ejercicios y él empezó, es uno de los más vendidos, como un actor aspirante. Quería ser actor en Los Ángeles, en Hollywood. Y dijo, de pronto no lo contrataban para ningún trabajo. De pronto si hago ejercicio y me pongo más atractivo físicamente, seguro que me van a contratar. Y empezó a hacer ejercicio y ejercicio se dio cuenta que era bueno para eso y terminó haciendo programas de fitness. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Encontrar la estrategia correcta, encontrar el negocio perfecto, diseñar un plan maquiavélico para hacerte billonario. No, lo único que tienes que hacer es avanzar, 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 trabajar, trabajar, trabajar. Y si algo no te funciona, lo cambias. Y si algo te funciona, lo dejas. La vida es un experimento, señoras y señores, chicos y chicas. La vida es un experimento en donde pruebas una cosa y si no te funciona, lo cambias. Si te funciona, lo sigues haciendo y lo mejoras. Y sigues avanzando y avanzando y por ahí vas a encontrar unas cosas malas que las vas a cambiar porque no te funcionan y otras que sí te funcionan que las vas a dejar. Sencillamente así. De esa manera funciona la vida. Y podemos aprender de las otras personas que a ellos no les ha funcionado o que sí les ha funcionado, pero hasta que tú no lo haces no te das cuenta si eso es real o es falso. Jessy, saludos, qué bueno que estás por aquí. Y muchísimas gracias a todos ustedes por compartir y ayudarme a llegar a muchas más personas. Sigamos avanzando. Hay una diferencia entonces entre seguir trabajando y renunciar. Y quiero que anotes esta frase que te voy a decir a continuación. Hay una diferencia fundamental entre seguir trabajando y renunciar y es que renunciar es admitir que perdiste. De verdad, cuando tú renuncias, sencillamente dices, eres un perdedor, no pudiste hacer las cosas, fuiste incapaz de hacer las cosas y por lo tanto renunciaste. Para quien esté a punto de renunciar, quien se sienta cansado, quien se sienta frustrado, quien se sienta triste, quien se sienta avergonzado, quien se sienta que no puede, etcétera, 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 son perdedores porque renunciaron. Sencillo, sencillo, no hay más, no hay menos, no es que no te quiera, no es que no te quiera dar un abrazo, claro que te doy un abrazo, pero renunciaste y eres un perdedor. Sencillamente así, a diferencia que si tú no renuncias, eso se llama seguir trabajando o hustle, lo llaman los griegos, quiere decir seguir trabajando, seguir avanzando, es admitir que vas a ganar. Mira qué diferencia, renunciar es admitir que perdiste y seguir avanzando es admitir que vas a ganar, sencillamente, porque no puedes perder. Aunque te mueras y nunca logres el resultado, como Walt Disney dice que nunca vio uno de sus parques inaugurado, o el parque más grande, no me acuerdo muy bien, y le dijeron a la esposa, hey, qué tristeza que él nunca haya visto esto, y dijo, sí, claro, lo vio en su mente antes que todos ustedes, pero seguir trabajando es admitir que vas a ganar, porque te vas a poder morir, y aunque no lo logres, no perdiste, te das cuenta, no hay manera de perder si sigues avanzando, si sigues trabajando, hay que saber por ahí, dicen algunos, cuándo retirarse, etcétera, yo estoy de acuerdo con eso, pero no te detengas, si algo no te gusta y vas a dejar de hacerlo, haz otra cosa, pero no te detengas, porque eso es lo peor que puede hacer un ser humano, el quedarse quieto. El poder del momentum, hoy te voy a hablar de eso también, el poder del momentum, cuando empiezas a motivarte, eso se convierte en movimiento, te empiezas a motivar y empiezas a decir al máximo siempre soy leyenda, soy bárbaro, etcétera, 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 eso se convierte en movimiento y empiezas a hacer cosas, empiezas a trabajar, empiezas a tener ideas, a hablar con gente, a ir a lugares, etcétera, 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 y sigues avanzando, avanzando, avanzando y eso se repite, más motivación, más acción, más motivación, más acción, más motivación, más acción y eso crea algo que se llama momentum, que es voy avanzando, voy creciendo y de pronto se empiezan a dar resultados extraordinarios. Ustedes lo han visto aquí, señores y señoras, chicos y chicas en el Club de la Mente, yo empecé cuando prendí el celular y a veces había cero personas conectadas, literalmente, es la prueba viviente, esto que les estoy compartiendo ahora mismo, no hemos llegado a los millones de personas, pero apenas vamos por el episodio 128, creo yo, entonces imagínate qué va a pasar cuando lleguemos al mil, qué va a pasar cuando estemos en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Venezuela, lo que sea, transmitiendo en vivo junto con todos ustedes que han estado en el Club de la Mente, cuando hayan miles de personas, cuando tengamos que llenar un estadio para poder hacer el Club de la Mente, qué va a pasar en ese momento, acuérdense que todo comenzó, les vamos a decir, cuando no había ni una sola persona, conectado, cuando ni mi mamá me quería ver, ¿me entiendes? Cuando ni mi mamá me quería ver en el video, porque estaba transmitiendo en vivo y no se conectaba, como dice el Iberio, yo te vi cuando tenías dos o tres, ¿qué pasa entonces? Eso se llama momentum, tú empiezas a motivarte a actuar, motivarte a actuar, motivarte a actuar y lo que sucede es que estoy haciendo, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo y de pronto se genera ese momentum, que es, ahí surge la magia. Me acuerdo yo, que de hecho en este 2017 está, ¿qué dice? Hay una enorme diferencia, dice Iber, saludos, que bueno que estás por ahí conectada. Imagínate, yo estaba así, trabajando con todo esto y en los últimos meses, en este 2017, es que ha habido un incremento tremendo en la gente que nos sigue, en la gente fiel que está con nosotros y te lo agradezco siempre, como sabes, por compartir, ustedes son mi inspiración, lo hago para ustedes, quiero conocerlos en persona y como les digo, es una prueba de que lo que te estoy diciendo es real, no es que me lo esté inventando, ni que lo leí en un libro, ni que lo dijo un psicólogo, ni que lo dijo, no, 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 o que lo dijo un filósofo famoso, no, no se trata de un filósofo famoso, aquí está la prueba señores, la han visto ustedes todos los días y como dice Martín, vamos creciendo en audiencia y me encanta que digas eso, vamos creciendo en audiencia porque somos todos, somos todos los que nos estamos haciendo leyendas, tú vas a ver a las personas en la calle y lo primero que vas a decir es, aquí no hay personas que hayan hecho mil días nada, la mayoría no hace ni 30 días algo, lo único que hace 30 días es ir al trabajo, mil días lo único que han hecho es trabajar y quiero que te rías de eso, quiero que te rías de eso ahora mismo, porque la realidad es que muchos lo único que han hecho es eso, que dice Santiago, ya voy a entrar a la escuela y no puedo verte en vivo, sabes que todos los días lo subimos a YouTube, así que puedes verlo por ahí, no hay excusas realmente en la vida, lo único que hay es o renuncié o conseguí el resultado y acuérdate que renunciar es admitir que perdiste y seguir avanzando es admitir que vas a ganar, no importa lo que pase, no importa, cuando tengo algún problema en la vida, el que sea, sabes lo primero que digo, ¿qué más sigue? ¿qué más sigue? pon hashtag ¿qué más sigue? ¿qué más? ¿qué otro reto me vas a poner a tu vida, tu universo, tu mundo? ah sí, me acuerdo de un autor que es uno de mis autores favoritos, que se llama Franz Kafka, de hecho conocí la casa de Franz Kafka en donde él es, que es de Praga, República Checa, conocí la casa de Franz Kafka y él dice que en la guerra de uno contra el mundo hay que estar del lado del mundo, pues bueno, yo no estoy del lado del mundo, estoy de mi lado y tú debes estar de tu lado, yo no estoy del lado del mundo porque yo voy a ganar y tú vas a ganar, simplemente si te niegas, si te niegas a rendirte, ¿cómo se llama el libro de hoy? Hustle, así, Hustle, pueden, si quien sepa, ¿cómo se dice eso? H-U-S-T-L-E, anótalo ahí, Hustle, y significa trabajar duro, si te niegas a rendirte señores y dices ¿qué más me vas a poner vida? porque yo voy a estar aquí al frente, con los brazos abiertos para recibirte, ¿qué más me vas a poner? no puedes perder, no puedes perder, James dice eres enorme, gracias por la enseñanza, siga adelante y Dios te bendiga, saludos, ¿qué más sigue? Hustle, gracias Santiago, ¿cómo lo ven? ¿cómo ven lo que les estoy diciendo? Nunca puedes perder, si no te rindes eres invencible en la vida, si eres responsable de todas las cosas que haces, eres invencible, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Seguir avanzando sin importar cuál sea el problema, ponme lo que quieras enfrente que lo voy a superar, ponme lo que quieras enfrente que voy a encontrar la solución, ponme lo que quieras enfrente que voy a llegar al objetivo, ponme el reto que quieras enfrente que vas a ver cómo lo supero, sigamos avanzando, mientras que si empiezas a desmotivarte, mira que interesante, hay un momento positivo y hay un momento negativo, somos chingones dice el Iberio, gracias en el dar están recibir, recibirás mucho, bendiciones, saludos Arsenio, gracias a ti, ustedes, ustedes reciben todos los días, pero pónganlo en acción, porque para ustedes lo hago, Beatriz dice, eres genial, felicidades, saludos y bendiciones, saludos para ti, hay momento negativo, entonces si tú empiezas, acuérdate que el momento positivo era motivación, acción, motivación, acción, motivación, acción, es como un círculo, acuérdate que si tú empiezas a empujar una rueda, se empieza a mover, se empieza a mover y nunca para después de un momento, entonces motivación, acción, motivación, acción, crea momento positivo, voy hacia arriba, pero qué pasa si hago desmotivación, inacción, desmotivación, inacción, ver tele, comer comida chatarra, ver tele, comer comida chatarra, gente negativa, seguir viendo películas, después ver las noticias, desmotivación, energía negativa y voy momento negativo hacia abajo, estoy como cavando en un hoyo, imagínate, en vez de estar escalando, estoy cavando en un hoyo, y sabes lo más interesante de todo esto, y lo más triste de todo esto, es que los brazos, los brazos los puedes usar para lo que tú prefieras, para escalar o para cavar en un hoyo, ¿cuál prefieres hacer? ¿Lo vas a usar para escalar hacia el éxito o lo vas a usar para cavar hacia el fracaso? Porque son los mismos brazos, es la misma mente, es el mismo cuerpo el que está actuando, tú decides entonces qué es lo que quieres hacer con tu vida, con la capacidad que tienes, ¿qué vas a hacer? Déjame aquí tus comentarios para ver lo que estás haciendo, ¿qué dices? Lo leí en tu libro Factor Éxito de la Ley de Inercia, Diego, buenas noches, ¿qué vas a hacer con tus brazos? ¿qué vas a hacer con tu mente? ¿qué vas a hacer con tu cuerpo? ¿qué vas a hacer con tu capacidad? ¿vas a usar tus brazos para escalar al éxito o para cavar al fracaso? Déjame tus comentarios para saber qué decides. ¿Qué dice Martín? ¿Cómo trabajar tanto como bárbaro y dedicar tiempo a la familia? Te lo puedo decir, realmente la mayor parte de mi tiempo, no tengo hijos ni nada de eso, pero está dedicado a las personas que quiero, a la persona que quiero, no sé cuánto, pero por ahí 50%, 70% de mi tiempo está dedicado a eso. Los pequeños espacios que ustedes ven que hago, transmisiones y todo eso, son muy pequeños. Cuando estoy trabajando, escribiendo un libro, haciendo otro video, etcétera, son muy pequeños. ¿Cuál es el secreto? Tiempo para todo hay, pero tienes que saber organizarlo. En mi caso personal, hay aproximadamente como 10 personas que trabajan conmigo, entre mis socios, entre mis amigos, entre las personas que están contratados conmigo, entre las personas que ganan por comisiones conmigo, ventas, llamar por teléfono, hacer páginas web, hacer diseños gráficos, publicar en las fanpages, estar haciendo conferencias, hacer publicidad. ¿Y qué digo? Tú me haces el calendario a mí. Tú me llamas y me dices a qué hora quieres que yo haga las cosas. Y entonces tienes un calendario, una agenda completa y hay pequeños espacios para todo. Sencillo. No se trata de pasar sentado todo el día frente a la computadora. Muchos piensan que paso todo el día frente a la computadora. No, yo paso una hora o dos horas al día frente a la computadora. Y fíjate, mi negocio es 100% por internet. Hay que saber cómo trabajar. James, dice escalar hacia el éxito. ¿No he visto otros comentarios? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a seguir avanzando o te vas a quedar detenido? ¿Vas a escalar hacia el éxito o vas a cavar hacia el fracaso? Miguel, gracias por compartir. Chicos, compartan. Vamos a hacer de esto la transmisión récord, por favor. Deja un comentario, deja un hashtag. Hagamos el récord. ¿No te gustaría saber que tú has sido parte del récord? Pues bueno, deja tu comentario. Mi estrategia es simple, dice Ryan Secrets. Secrets. Dice, no tengo mucho talento, pero trabajo muy duro. Tengo que estar en todos los lugares que pueda y mantenerme ocupado. Esa es su estrategia para el éxito. Nombre muy popular. Algunos lo conocerán, otros no. ¿Qué más? Este me encanta y es un luchador de la UFC que se llama Connor McGregor y dice, no hay talento aquí. Es una frase muy popular que hizo él. No hay talento aquí, es trabajo duro. Que dice, Álvaro, ¿cómo leer más? Soy muy lento para ello. Gracias. Tengo dos o tres videos en YouTube que hablan al respecto de esto, de cómo leer más rápido, de cómo duplicar tu velocidad de lectura, dentro de muchas otras causas. Argelia dice, saludos, aquí avanzando, agendar tu día es excelente. A él le preguntaron en alguna ocasión, ¿por qué eres tan talentoso? Y se molestó este Connor McGregor cuando le dijeron eso y le respondió, aquí no hay talento, lo que hay es trabajo duro. Lo que hay es una obsesión por la grandeza. El talento no existe. Todos somos iguales como seres humanos. Si le pones el tiempo suficiente, vas a lograr el objetivo. Así que no soy talentoso, soy obsesivo, dijo Connor McGregor. Exactamente te digo lo mismo. Muchos me dicen, ¿cómo haces para grabar por aquí, para hablar por allá y después tengo coaching personal y después hago una conferencia y después atiendo un cliente y después compré seis empresas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo le haces todas las cosas a la vez? Y además estás diciendo que vas a hacer tiempo olímpico en 10 kilómetros. Porque eso lo estoy diciendo aquí en público. 10 kilómetros, tiempo olímpico. 5 kilómetros, tiempo olímpico. Estoy hablando de algo que tendría que tomar una dedicación absolutamente solo a ello para lograrlo. Pero no, a pesar de eso voy a hacer 12 infoproductos, 12 libros, probablemente mil videos en este año. Voy a leer un libro por día, voy a transmitir una vez al día. Voy a trabajar con seis empresas más para hacerlas vender entre 150 mil y un millón de dólares a cada una de ellas. Y claro que voy a dedicar tiempo a las personas que amo. Es lo más que voy a hacer. Y claro que voy a dedicar tiempo para mí, para meditar, para hacer lo que más amo. ¿Cómo ven, chicos? ¿Cómo ven? Además quiero aprender a cocinar, no sé eso. Bueno, sigamos avanzando. Tienes dos opciones, además, muchas cosas, muchas cosas. Tienes dos opciones en la vida, dice aquí. Martina, el cerebro le toma el mismo esfuerzo de trabajar duro o ser el gasano. El cerebro trabaja incluso durmiendo. Es un tema de enfoque. Precisamente, chicos, eso es lo que viene, el tema que estás mencionando. Tienes dos opciones en la vida. Hacerlo fácil y aburrido o hacerlo difícil y divertido. Imagínate si te dieran a elegir entre doblar sobres o subir montañas el resto de tu vida. Deja tus comentarios. Por eso te levantas a las cinco de la mañana para trabajar, para hacer cosas. Exactamente. Hacerlo fácil y aburrido o hacerlo difícil y divertido. Imagínate, y quiero que me dejes tu comentario qué elegirías. Si te ponen a doblar sobres o a subir montañas el resto de tu vida, ¿qué harías? A doblar sobres así, chicos. Doblas un sobre y lo pones ahí. Doblas otro sobre y lo pones ahí. Doblas otro sobre y lo pones ahí. O a subir, escalar montañas, viajar el mundo, conocer otras culturas y lugares mientras escalas montañas. ¿Qué harías? ¿Cuál elegirías? Déjame aquí tus comentarios. La mayoría de personas escogería subir a las montañas porque eso es divertido, pero es más difícil. Doblar sobres, eso es fácil. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en tu vida no eliges eso? ¿Por qué en tu vida lo que haces es lo contrario? Analízalo un poco. Imagínate, a esto se le llama la máquina hedónica. De hecho, me encanta la máquina hedónica. Imagínate que hubiera una máquina que te hiciera sentir placer sexual cada segundo, por ejemplo, o que te hiciera sentir que tienes todo el dinero del mundo cada segundo y que puedes conocer todos los países del mundo y que puedes comprar toda la ropa del mundo y que puedes tener todas las casas del mundo y todos los carros del mundo y todo lo que quieras, toda la comida del mundo. La máquina hedónica, digamos la lámpara de Aladino, pues, se disfrazó en una historia como la lámpara de Aladino. O la máquina hedónica, puedes tener todo lo que desees. Las personas se deprimirían y suicidarían si tienen la máquina hedónica. El ser humano siente alegría cuando como fruto de su esfuerzo y el trabajo duro ha conseguido un resultado, no cuando le es dado de la nada. Una vez sientes alegría, dos veces sientes alegría, tres veces sientes alegría, pero si sigues avanzando bajo ese patrón, no sientes alegría. Por eso las personas que ganan la lotería se deprimen o pierden todo su dinero, tiran todo su dinero porque no sienten que sea suyo. Tienen la necesidad de lo tengo que perder otra vez porque no es mío. Sienten una angustia amarrada. ¿Cuál es el secreto de la vida? El esfuerzo y el trabajo duro para conseguir las metas. Además, las metas no se consiguen solas. Nadie va a llegar a tocar a la puerta con todos los supermodelos y unas bolsas de dinero en una limosina a decirte aquí tiene todo su dinero. Para nada. Los 10 kilómetros no se van a correr en 35, 30 minutos si no corro todos los días. Los 6 millones no se van a vender en un año si no me esfuerzo todos los días. Las 6 empresas no van a hacerse extremadamente rentables y sistematizarse si no estoy con ellos todas las semanas. Las 50 conferencias no se van a realizar si no organizamos al equipo. Los 12 infoproductos no se van a grabar si no me siento y lo hago. Los 12 libros no se van a escribir si no me siento y los escribo. Las cosas se construyen con las manitas, señores. Con las manitas. La máquina idónica entonces no sirve para nada. ¿De dónde viene la obsesión por el trabajo duro de la confianza personal? Quien no trabaja duro es porque no confía en sí mismo. Lo siento chicos, podrán decir otra cosa, pero esa es la realidad. ¿Quieres ver las cosas en la vida y no quieres esforzarte? Probablemente no las conseguirás. Te veré mañana en YouTube, dice Isaías, saludos para ti. Probablemente no las vas a conseguir y si consigues ser algo muy pequeño, que tú podrás pensar que es grandísimo, porque eso no se llama confianza personal, se llama soberbia. No se trata de tener soberbia, se trata de tener confianza personal. De saber que lo vas a lograr y de esforzarte todos los días para lograrlo, sencillamente. Desarrolla una aversión. Esta parte me fascina, chicos. Vamos a empezar ya con la parte final. Bueno, falta mucho más, pero esta parte me encanta y dice, desarrolla una aversión por renunciar. ¿Sabes lo que significa la palabra aversión? ¿Qué dice Martín? Los cabalistas enseñan que la satisfacción real viene de ganarnos las cosas, no que nos lo regalen. Muchas gracias por ese comentario. Desarrolla una aversión por renunciar. Aversión. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Odio, rechazo, repugnancia, disgusto. Una desesperación por trabajar. Eso es lo que yo tengo, ¿sabes? A veces estoy, y por eso es que últimamente he estado un poco desesperado en algún lugar social o algo así. Digo, está bien, hay que celebrar y todo eso, pero no es lo mío, así que voy a regresar a trabajar. Me desespero cuando no estoy haciendo cosas para construir el imperio que tengo planeado hacer. Entonces, desarrolla una desesperación por trabajar. Si quieres ser exitoso, súper exitoso. Si no, si quieres ser medianamente exitoso, disfrutar la vida, pasarla bueno, hacer mucha fiesta. No es malo, chicos, no es malo. La filosofía que te estoy compartiendo es distinta, sencillamente. No es para todos. Si tú estás viéndome, quizás sea para ti. Quizás ser extraordinario sea para ti. Ahora considera algo. Si lo que tú quieres es pasear, descansar mucho, dormir bastante, conocer el mundo, pasar de fiesta, pasarla bueno, conocer gente y la cultura, es muy probable que no vayas a ser extraordinario, que no vayas a ser recordado en la historia, que no te vayan a poner en Wikipedia, ¿me entiendes? Si no quieres salir en Wikipedia, puedes irte de fiesta los viernes. Si no quieres ser recordado como en la historia como leyenda, entonces puedes descansar y dormir mucho. Claro que lo puedes hacer. No es malo, chicos. No es malo, chicas. Si quieres hacer 5 mil dólares al mes, 3 mil dólares al mes por el resto de tu vida, puedes descansar muchísimo. Eso está muy bien, porque así me dejas la fortuna a mí. Porque así nos dejas la fortuna a las personas que estamos dispuestos a, por encima de los placeres inmediatos, obtener un resultado extraordinario y transformar el mundo. Si quieres descansar, descansa. Mientras tanto yo construyo un imperio, mientras tanto yo transformo el mundo. Si quieres transformar el mundo conmigo, acompáñame, pero no vas a poder descansar. Así son las cosas. Ese es el episodio de hoy, chicos. Todavía no hemos terminado. Hay mucho más por compartir. Gracias, John Freddy, por compartir cómo formamos hábitos. Entonces, dice Antonio, ¿para qué quieres los hábitos? Realmente yo no formo hábitos. No me gusta esa palabra. Es totalmente cierto. Consejos, dice por ahí Antonio. A mí no me gusta la palabra hábitos, la palabra metas, la palabra sueños, nada de eso. Aunque sí las menciono muchas veces, tengo metas, tengo hábitos, obviamente. Tú ves que todos los días hago ejercicio, todos los días hago meditación, todos los días trabajo, tengo una agenda de actividades que hacer, etcétera. Sí tengo hábitos, pero no me gusta esa palabra. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, el asunto del ejercicio, tú crees que hoy en día, dice, ya lo he hecho 21 días. Alguien, un psicólogo, ya lo he hecho 21 días y ahora ya está automatizado. ¿Cuál automatizado? Todos los días me levanto y digo, otra vez hay que hacer ejercicio, otra vez hay que levantarse temprano, otra vez hay que bañarse con agua congelada cuando hay tanto frío en la calle, otra vez hay que meditar cuando podría comer pastel de chocolate o una cosa así. Pues bueno, chicos, chicas, hay que hacerlo. Así que vamos otra vez. El hábito se forma cada día. Anótalo, déjamelo aquí como hashtag si quieres. El hábito se hace todos los días. El hábito se hace todos los días. Déjamelo como comentario aquí para que lo recuerdes. No formas hábitos. Eso no existe, chicos. Y te lo digo, he hecho ejercicio por los últimos dos años. Probablemente hayan habido cinco, diez días máximo en donde no he hecho ejercicio en dos años o tres años. Cinco o diez días máximo. Los días como Navidad o los días que etcétera. Y después todos los días. Incluso Navidad no. Veinticuatro ejercicio. Veinticinco ejercicio. Treinta y uno ejercicio. Primero ejercicio. Punto. El hábito se hace todos los días. El hábito se hace todos los días. O este otro hashtag que puso por aquí, Juan, me encantó. Este no es para todos. Esto no es para todos, como te dije. Si tú quieres hacer leyenda, acompáñame, pero no vas a descansar. ¿Cuándo descanso yo? Descanso y me desespero otra vez descansando. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso no me sirve. O sea, ¿qué construyo con eso? Ah, un médico me puede decir, no, no, no. Lo que pasa es que hay que descansar. Sí, sí. Hay que descansar. Sin descanso. Duermo ocho horas al día, chicos. Ocho horas al día. ¿Cómo meditas? Dice Liberio. Seguramente haré un programa, una transmisión de eso. Yo tengo mucho... Bueno, no lo voy a traer, pero ustedes saben que aquí en esta parte de la sala tengo algunos, muchos artilugios occidentales, orientales más bien. Quiero ser conferencista inspiracional, Arsenio. Pues cuéntame, ya empezaste con eso, porque tienes que empezar ya, ahora, si no nos sirve para nada. Empieza ya, no vas a que se me desarrolle una voz o así, no se te va a desarrollar ni una voz, chicos. Ustedes pueden ver el club de la mente, incluso a mí me ha cambiado la voz, simplemente haciendo más transmisiones. No estudié en un lugar, sí estudié en algunos lugares, pero no. Ese no es el asunto por el cual cambió la voz. Si es que cambió algo, es igual, no sé. Es simplemente trabajándolo todos los días. Encuentra un gusto, entonces. Esta frase, tienes que anotarlo y déjamelo como hashtag. Esa es la más importante del día de hoy. Déjamelo como hashtag, porque esto tienes que memorizártelo. Tienes que memorizártelo. Es mi filosofía de vida, es como vivo y es como si tú quieres ser extraordinario, si quieres que te pongan un link, que bueno, vayas a Wikipedia, aparezcas tú, que cuando vayas a la historia, aparezcas tú. Eso es leyenda, chicos. Ganar mucho dinero no es leyenda. Estar bien contento no es leyenda. Haber estado saludable no es leyenda. Transformar el mundo es leyenda. Si quieres ser leyenda, tienes que dejarme este hashtag ahorita. Y es, anótalo, es desagradable para muchos. Es asco por la mediocridad. Ese es el hashtag que tienes que poner ahorita. Asco por la mediocridad. Dice Juan, vamos a descansar cuando estamos bajo la tierra. Algunos me dicen que por qué trabajo tanto, que me da un tiempito para mí, que descanse los domingos. La automotivación es como bañarse. Nadie te dice que lo hagas, pero sabes que debes hacerlo. Asco por la mediocridad. Eso es lo que yo siento, chicos, todos los días. Hay que descansar. Guácala. Hay que parar. Guácala. Es que hay que estar más tranquilitos. Guácala. Hay que hacerlo despacito, poquito a poquito. A lo mejor dejarlo para mañanita. Asco por la mediocridad, señores. Quieres ser extraordinario. Tienes que sentir asco por la mediocridad. Eso es lo que siento todos los días, señores. Sigamos avanzando. Encuentra gusto por el trabajo duro, gusto por el miedo, gusto por el dolor. De verdad, eso es fundamental. Gusto, placer por romper todos los días con, ah, es que estoy cansadito. Pues con más ganas lo hago, ¿sí? Ah, es que estoy triste. Pues con más ganas lo hago. Tienes que sentir una obsesión por hacer esas cosas. Por el trabajo duro. Debe ser tu... Mi mayor alegría es cuando estoy cansado, chicos, y me tomo una bebida energética o algo así. O cuando estoy cansado y me pongo a trabajar con más ganas. Y ahí es el punto clave, chicos, como cuando dicen en la parte de la musculatura que tú estás haciendo pesas y precisamente sientes dolor. Tienes dos opciones. La primera es bajar las pesas y dices, ay, no puedo. Ay, sí que está duro el trabajo. Ay, te pones así enfrente de la cámara y de los... ¿cómo se llama este aparato? De los espejos y dices, ay, mira, ya me creció, no te creció nada porque te rendiste. Lo mismo pasa con tu negocio, con tu vida, con todo. Justo en ese momento, cuando estás cansado, hay dos opciones. La primera es, ay, me voy a descansar un rato porque es saludable. Yo leí un libro donde decía que hay que hacer una, ¿cómo dicen? Una power nap. Hasta le fue un nombre gringo. Power nap. Sí, hay que hacer un power nap que es dormir 15 minutos para revitalizarte. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Power nap. No sirve para nada. Ese es el mayor gusto que tengo cuando digo, wow, estoy cansadísimo. Con más ganas. Con más ganas, entonces. Estefanía dice, evita energía, bebidas, siempre estoy haciendo azúcar. Ah, bueno, ahí están haciendo publicidad. Pues voy a probarlas, entonces. Intolerancia al riesgo y a las críticas. Cuando escuches una crítica que estás copiando, que estás trabajando mucho, etcétera, respóndele, shh, estoy trabajando, chicos. Cuando quieras trabajar, acompáñame. Ahorita si estás criticando, dale. La estrategia Pomodoro, dice David por ahí. Sí, claro, o sea, yo puedo tomar un aparato de esos y decir, voy a trabajar 20 minutos y después descanso media hora, entonces no voy a trabajar nada nunca. Voy a trabajar otros 20 minutos y después descanso 40. Y todo el día descansando, como alguien que tenía un horario y decía, de primero despertar, después desayuno. Después ya un descanso post desayuno. Después refacción. Después ver a la playa porque no sé qué, sentarme a descansar. Después el almuerzo. Después ahora una charla social. Después la otra refacción. Después un descanso de tanto trabajo. Y después a dormir todo el día descansando. ¿Qué dice José? Y ahora leyendo a mi hermano. ¿Qué de qué dice? Gracias por lo que haces. Marisela dice, cuando digas sigamos avanzando, das en el clavo porque eso precisamente es vivir con propósito, ir hacia adelante siempre. Saludos, qué bueno que están por ahí conectados. Y gracias por compartir, por ayudarnos a llegar a miles de personas. Eso es todo lo que queremos. Eso es lo único que queremos. Llegar a miles, es cambiar miles de vidas. Personas que decían, había alcoholismo aquí, había personas que no estaban con su pareja y ahora están más unidos. Había personas que no estaban con su familia. Había personas que estaban deprimidos y hicieron la suicidad. Había personas que estaban quebrados en su negocio, etcétera, 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 etcétera. Y no, esas historias no me importan. Lo que me importa son historias de éxito. Los cambios que tuvieron, los resultados que tuvieron gracias a eso. Porque no estoy siete días contigo, ni 40, ni 21, ni 27, ni 67, ni te voy a dar una clave científica para el éxito, ¿no? Lo que te voy a decir es, hay que trabajar todos los días y me quedo contigo mil días para que lo logres. ¿Qué más? ¿Eres un pavo o un chita? Mira qué interesante esta metáfora, por así decirle, un pavo o un chita. Déjame tu comentario para decirme qué eres, si eres un pavo o eres un chita. Y te voy a decir qué significan los dos. Un pavo le dan la comida, se la llevan todos los días, le ponen una casita segura, calientita, le dan comidita, se siente seguro, le hacen una casita. Pero se lo comen en la cena de acción de gracias. En Thanksgiving se lo comen, se lo comen. Otra vez se le ponen palabra fina. En Thanksgiving se lo comen para la cena. Todo facilito. Todo fue facilito y se lo comen. ¿Qué dice Carlos? Asco por la mediocridad y ser conscientes de que somos responsables 100% por donde nos encontramos. Gracias. Y el chita caza su propia comida y eso lo hace mantenerse fuerte, mantenerse fit. No solo físicamente, sino mentalmente. Mantenerse fitness mental. Saludos Gabián, muchas gracias por tu asesoramiento con estos videos en vivo donde transmites muchos conocimientos. Gracias. Juan Lima, un chita, dice por ahí. ¿Qué eres? ¿Eres un pavo o eres un chita? No sé ni qué es chita. Es un tigre, creo, ¿no? Corre 100 kilómetros por hora o algo por el estilo. Imagínate, entonces, ¿cuál de los dos eres? ¿El pavo? Tranquilito, le llevan la comidita, todo facilito, pero se lo comen para Thanksgiving. Y el chita caza su propia comida, está en la selva, corre riesgos, tiene miedo, duerme en la calle, está todo el día tratando de cazar, a ver si sobrevive. Pero eso lo hace fuerte. Y se mantiene vivo, porque se mantiene trabajando. ¿Cuál de los dos eres? ¿Cuál de los dos eres? Déjame un comentario. Rompe las reglas, definitivamente. No podemos ser extraordinarios, no podemos ser excelentes, no podemos mantenernos trabajando siguiendo las reglas, porque las reglas son demasiado lentas, las reglas son demasiado aburridas. Las reglas no te permiten avanzar. No todas, por ahí las leyes son reglas que debemos seguir, pero otras reglas, las reglas sociales, las reglas en tu trabajo, por ahí a veces rompes una regla en tu trabajo y haces algo más extraordinario de lo que podría ser. Yurmi, gracias por compartir. Chicos, muchísimas gracias por compartir. Eso es lo que queremos, llegar a miles, a millones de personas en el mundo e inspirar a toda Latinoamérica. Quiero verte erguido diciendo, yo hice el Club de la Mente, mil días, crecí, me hice más fuerte y hoy en día no tengo miedo a nada y puedo hacer absolutamente todo en la vida. No porque me hayan enseñado un secreto, alguna magia, no porque cambió algo dentro de mí, simplemente porque aprendí una cosa, una sola cosa es el Club de la Mente. El único secreto para lograr algo es hacerlo y seguirlo haciendo todos los días hasta lograrlo. Carlos dice, ya tengo que comenzar mi jornada de la noche, madrugada, lucharé por tener que, para cambiar eso, regresaré a la grabación mañana. Saludos, qué bueno que estás por aquí. Edwin, muchas gracias por compartir. Trabaja duro e inteligente. A muchos no les habrá gustado hasta ahora la transmisión porque estaba hablando de trabajar duro, pero hay que trabajar inteligente. Chicos, trabajar duro incluye trabajar inteligente. Si no vas a trabajar inteligentemente, entonces ¿para qué vas a trabajar? ¿Para qué te vas a esforzar si estás haciendo el doble de trabajo que podrías hacer? Entonces sí, trabajar duro significa también trabajar inteligente. Por ahí he visto frases que dicen, los que trabajan duro no ganan dinero porque son los que trabajan inteligente. Son las dos cosas las que tienes que hacer. Enfócate de manera minimalista en tu trabajo. Simplifica tu vida y tu actividad, lo que haces. Uno de los grandes secretos, como me dicen muchos, para, ¿cómo haces para hacer tantas cosas? Grabar videos y hacer conferencias, entrevistas y además darle tiempo a tu familia. ¿Cómo le hago? Muy simple. Es que hago una cosa a la vez. Me enfoco. Y digo, de esta hora a esta hora hago una cosa y solo escribo un libro. No me pueden hablar por teléfono, ni tocar la puerta, ni escuchar canciones, ni mandar cartas de amor, nada. Estoy aquí sentado escribiendo el libro, no puedes hacer nada. Yo estoy haciendo el libro silencio. Todo el mundo silencio. Si quieres bailar, afuera. Quieres cantar, afuera. Si quieres rezar, afuera. Yo estoy aquí escribiendo mi libro, punto. Una hora. Nadie puede acercarse. Después, ¿quieres bailar conmigo? Ah, bueno. Entonces, hay una hora para eso. ¿Quieres comer, salir a pasear? Ah, hay una hora para eso. Ah, ¿quieres hacer filosofía? Ah, hay una hora para eso. Pero no es... Ah, de todo un poquito. Ni mandar cartas de amor, dice David. Gracias, qué bueno que estás por ahí conectado. Protege tu templo, ¿sí? Tu búnker de producción. Y protege tu templo físico. Este es mi activo. Mi mayor activo es este. El cuerpo físico. Lo tengo que proteger. ¿Cómo? Comiendo saludable. Si quieres ser extraordinario y trabajar fuerte, necesitas eso. Dormir suficiente. Yo duermo ocho horas al día, chicos. O sea, yo no utilizo alarma. Apago el celular y ocho horas después me levanto. Punto. Dormir. Tomar agua. Mucha agua. Meditar. Otro día haré un video de cómo hago meditación. Hacer ejercicio. Muy fuerte. Muy intenso. De hecho, yo... Algunos dicen, ¿para qué hacer ejercicio? ¿Para poder estar en forma? No, no es para estar en forma, chicos. Es para no matar a nadie. Estoy todo el tiempo con mucha energía. Y entonces hago ejercicio para liberar un poco de esa energía. Además del trabajo. Además de las otras cosas que hago. Para eso hago ejercicio. Deja de anotar ideas. Deja de pensar. Deja de estudiar. Y empieza a hacer. A tomar acción. A construir algo. Que se vea. ¿Me entiendes? Ah, yo soy muy bueno. Pues no, no me digas cómo eres bueno. Enséñamelo. Ah, si no me pasa que yo aprendí. No, no me digas lo que aprendiste. Hazlo. Haz las cosas. Olvídate de anotar ideas, pensar, planear, estudiar, repararte. Hacer las cosas es el truco para conseguir resultados. Ya vamos terminando. Mantén la cabeza abajo. Hay personas que dicen, no, no, no. Mantén la cabeza arriba. Porque tú estás por encima del mundo. No estás por encima de nadie. Nadie nació especial. Para quien se cree especial. O su mamá le dijo que eres especial. O alguien le dijo que eres especial. No, no eres especial, chicos. Hay siete billones de personas que están iguales que tú. La diferencia es quién trabaja más y quién trabaja menos. Quién hace más y quién hace menos. Alguien nació con más coeficiente intelectual. Con más belleza física. Con más familia. Con ojos azules. Con 80, 80 de altura. No me importa. No naciste especial. Lo especial es lo que tú haces. Eso te hace especial. Lo que haces te hace especial. No naciste. Yo no nací especial. Nací normal. Pero todos los días avanzo para ser extraordinario. ¿Qué haces tú? Mantén la cabeza abajo entonces. ¿Por qué? Primero. Primero mantienes la cabeza abajo porque no vas a ser soberbio. ¿A qué te sirve eso? Ay sí, pretender que soy bueno. Pretender no sirve para nada. Lo que sirve es hacerlo. Entonces mantén la cabeza abajo. Primero porque no vamos a ser soberbios. Y segundo. Mantén la cabeza abajo porque mientras todos están tratando de presumir. Tú estás trabajando, construyendo, aprendiendo y haciendo. Yo siempre en el reto. Dice yo mis saludos. Por eso mantén la cabeza abajo. Primero porque no soy soberbio. Y segundo porque mientras todos están presumiendo y platicando y conversando y haciendo charlas social y viendo quién tiene más dinero y viendo quién tiene el reloj más grande y la ropa más de marca. Yo estoy haciendo, trabajando, aprendiendo, haciendo, construyendo. Haciendo mis sueños realidad, señoras y señores. Haz eso. Haz eso. Sigamos avanzando. Yo me tardé demasiado en esta transmisión, creo yo. Remueve todos los bloqueos, personas, pensamientos que te limitan a trabajar y perder el tiempo. Literal. Los bloqueos, personas y pensamientos. Remover a las personas que me limitan a trabajar, dicen algunos. ¿Cómo así que removerlos? Claro, hay que removerlos. Si no, no vas a lograr nada. Pensamientos, personas, lugares que te limitan a trabajar. Los remueves, los eliminas de raíz y punto. Arsenio dice enfoque y humildad. Si estás dispuesto a trabajar y construir todos los días y con eso termino, no puedes perder. ¿Quieres ser invencible? Haz un poquito todos los días y te vas a dar cuenta cómo te conviertes en alguien fabuloso, en alguien fascinante, en alguien extraordinario. Que el resto de personas admira, que el resto de personas quiere seguir. Porque no naciste especial, chicos. No naciste especial, chicas. ¿Naciste igual que todos? ¿O todos somos especiales? No lo sé. La diferencia la hace lo que tú haces. No lo que naciste. Si yo me hubiera quedado con lo que nací, no sabría ni hablar, ni caminar, ni leer, ni escribir, ni nada. Si yo me hubiera quedado con lo que nací, no sabría nada. Chicos, la diferencia la hace lo que hacemos todos los días. Ángel dice, estoy aplicando mi negocio, estoy obteniendo excelentes resultados, gracias. Qué bueno que están por aquí. Si ustedes tienen negocios, compartan estos videos, estas transmisiones. Pongan a sus empleados a que vean nuestras transmisiones, chicos. Si tú quieres que yo hable en tu empresa, escríbeme un mensaje privado. Si tú quieres que yo vaya hasta donde tú estás, que motive a tu equipo de multinivel, lo que sea, escríbeme. Para eso estoy aquí, para inspirar personas en el mundo, para decirles, despiértense, chicos. ¿Qué están haciendo con sus vidas? ¿Qué dice Estefanía desde Medellín, Colombia? Saludos, es la primera vez que te escucho y tienes mucha razón. Señores, antes de terminar el programa de hoy, Estefanía, una nueva integrante del Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Déjenle comentarios. ¿Quién dice que Estefanía se debería de quedar hasta el episodio mil, señores? La primera vez que nos escucha, pero el Club de la Mente no es para escucharlo una vez. Es para escuchar durante los mil días. Hoy estamos en el episodio 128 y lo más importante es que te quedes, Estefanía, hasta el episodio mil. Que todos los días vean nuestras transmisiones. No tenemos una edad o un horario, pero quiero cambiarte y quiero cambiar a todas las personas que estén dispuestas a eso. Déjale los comentarios, Estefanía, si crees que debería quedarse en el Club de la Mente hasta el episodio mil. Porque eso es lo más importante, una mente cada día, un corazón cada día, que lleguemos y que esto se siga difundiendo. Por eso te invito a que compartas siempre nuestras transmisiones. Va a hacer que en el episodio mil el resultado sea fenomenal. Que tú seas leyenda, que yo sea leyenda, que todos seamos leyenda. Omar, Liberio, muchas gracias. Chicos, chicas, déjame tus comentarios para saber qué más quiere que haga. Cada 100 episodios vamos a hacer algo especial. Tú dime qué quieres que haga. Si quieres que viaje a Singapur, a Tailandia o a Egipto. Que vaya montado en un camello y transmitiendo el Club de la Mente. Que esté en la Torre Eiffel tomando champán, no sé qué, y transmitiendo el Club de la Mente. Que vaya manejando el Lamborghini y transmitiendo el Club de la Mente. Cada 100 episodios, chicos, voy a hacer algo especial, pero requiero tu apoyo. Requiero que compartas para que suceda más. Requiero que le digas a más personas, que le digas a tu equipo de trabajo, a tus amigos, a tu familia. Que existe el Club de la Mente para poder hacer eso. Chicos, chicas, nos vemos en un próximo episodio. Un abrazo para todos ustedes. Estamos en contacto. Mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue un episodio más del Club de la Mente. Comparte y nos vemos mañana.